y la vida ya cambió y como tú ya tengo tres, pa' que no me estés, creo que era tu amiga la que anoche me clavé. No te es buenísima pero es que te lo cree, la vida ya cambió y como tú ya tengo tres, pa' que no iré a este bebé, creo que eres tu amiga la que anoche me clavé. Tu gastas en la mala y no sirvió conmigo, si no quedarme bien pa' ti fue tu castigo, tu amor yo lo maté como maté cupido. Nadie muere por nadie, por románticos en el pasado, y los frotos que me tienen alocado, sigue contando lo que hacemos en privado. No me van a preocupar y desfué su mano. Seguro para mi, por romántico y lasanta. La vida ya cambió y como tú ya tengo tres, pa' que no tenías te gustar, pa' que no iré a este bebé. Cómo que eres tu amiga la que anoche me clavé. Tengo que ser su amor, y la vida ya cambió y como tú ya tengo tres, pa' que no iré a este bebé, decirte que era tu amiga la que anoche me clavé. Me dejó que los días que la casa buscaban, cuando no te vé, me llamo pa' llegar, D-d-d-dj, es un calor. No te mueres por nadie, no romántico quedó en el pasado Tienes otro trato que me tiene alocado Si te contara lo que hacemos en privado, ahora jodete No te mueres por nadie, no romántico quedó en el pasado Tienes otro trato que me tiene alocado Si te contara lo que hacemos en privado, ahora jodete Tú estás buenísima pero es que te lo crees La vida ya cambió y como tú ya tengo tres Pa' que una iglesia me ven Creo que eres pa' mío a la cara que me clave Tú estás buenísima pero es que te lo crees Mira vida ya cambió y como tú ya tengo tres Pa' que una iglesia me ven Creo que eres tu amiga la que no te me clave La vida ya cambió y como tú ya tengo tres Hoy cuando cortó.